No se olviden, allá en Sinyuco, vayan con su niño, a partir de las 11 de la mañana, habrá muchos artistas, muchas sorpresas, ahí vamos a estar, con los niños, con Rocotito, la caravana de Pepino, papá, mamá, lleven a los niños, quieren ver a sus niños felices, llévenlos a la fiesta patria, en Sinyuco, Pepino y su caravana, con la hora loca, no se olviden, en la plaza de Sinyuco, bye bye, bye bye, sayonara.